La razón por la que hay tanta gente aquí con las ecuaciones es la siguiente. No explican el único principio que rige las ecuaciones, que es el principio de los gemelos. ¿Vale? Si dos gemelos son iguales, si a uno le hago algo, por ejemplo, a uno le pongo un gorro, al otro también se lo tengo que poner. ¿Vale? Y eso es lo que vale para todas las ecuaciones. O sea, los que no lo explican, pues nadie lo entiende y nadie hace bien las ecuaciones. ¿Eh? Y eso también sirve para los demás. ¿Para qué? Para los demás, los que también sirven. ¿Qué hermano? Que uno se compra algo y que el otro le pide la madre para... Claro. Tu hermana se compra un pantaloncito vaquero corto y dos me dejan comprar uno. ¡Shh! Este es el único principio. Este principio rige las cuatro leones de transposición, que son estas. Si X más A es igual a B... Os ponen del tirón, sin explicarlo ni nada. X igual a B menos A. Voy a gritar, ¿vale? ¡Mal! ¡Mal! Hay que explicar por qué. Lo que ocurre realmente es que a mí me interesa que la X esté sola. Entonces, ¿qué hago si quiero que la X esté sola? ¡No! Eso es mentira. Lo que se hace es restar A en los dos miembros. A menos A es cero. Y aquí sería B menos A. Mi obligación es explicar por qué. Y lo hago. ¿Qué me interesa aquí? Me interesa que la X esté sola también. Como la A está restando, yo soy tan chulo, le sumo la A en los dos miembros. Menos A más A es cero. Y me queda que X es igual a B más A. ¿Vale? Si A por X es igual a B, ¿qué me interesa? Que la X esté sola, entonces divido entre A. A entre A es 1. 1 por X es X. X es igual a B partido A. Y si X partido A es igual a B, lo que me interesa es que llama María Teresa. Multiplicar los dos miembros por A, porque la A se simplifica con A y queda X. Entonces, ¿qué se os queda a ustedes en la cabeza después de todo esto? Nada. ¿Por qué? Porque no lo queréis entender. ¿Qué es lo fácil? Está sumando, pasa restando. Está restando, pasa sumando. Está multiplicando, pasa dividiendo. Está dividiendo, pasa multiplicando. Eso es mentira. Mentira. Lo que pasa realmente es esto. ¿Por qué nadie lo quiere entender? ¿Por qué yo siempre he sido bueno en matemáticas? Porque yo quiero saber por qué. Con cuatro reglas yo ya voy al fin del mundo. ¿Vale? Y esto ya lo explican en el primero de eso. Si estáis en tercero y todavía no os vais a enterar, porque no lo han explicado así. Y luego... Hay que practicar. Pero no hace dos. Es decir, ya he practicado. Hay que hacerlo ad nauseam. ¿Qué significa ad nauseam? Hasta que vomite. Hasta la nausea, hasta que ya no puedan más. ¿Puedo borrar ya o no? ¿Puedo borrar o no? Venga, borro. Luego van a empezar a poner cosas como esta. ¿Vale? ¿Eso cuánto da? ¿Cómo se hace? Muy bien. Lo que se hace es... Trasponer. Yo lo explico de la siguiente manera. Aquí hay un río que se llama el río del amor. ¿Vale? El río del amor tiene una propiedad mágica, que es que el que lo cruza cambia de sexo. Pon tú que los positivos son tíos y los negativos son tías. A mí me interesa que todos los tíos estén aquí y todas las tías estén allí. ¿Vale? Es un país homosexual entero. ¿Vale? No, no eran homosexuales, sí. Pero aquí están para lo que están. Entonces aquí todos los tíos... No, no, todo lo que tiene X para acá y todos los números para allá. Entonces, esta X, que está aquí con un más, cruza el río del amor y mágicamente se le esconde la colita y ya. Y ahora, el 6 se queda y el menos 4 le pasa lo mismo. Cruza y cambia de sexo. El menos 4 más 4. Y ahora aquí... Mal, no es así. Lo que hace es dividir entre los dos miembros. Eso de que está multiplicando pasa dividiendo es mentira. Ah, pero si está multiplicando todo por la X, está dividiendo. Por eso ha aprobado. Oye, es lo que se está haciendo. Es el fado y todo. Oh, tú verás. ¿Te quieres pelear? Que yo salgo y fuera y te doy, vamos. Te dejo tranquilo. Mira, voy a atacarle de una manera que seguro que él no me puede responder a mí. Seguro que no me responde. Le voy a hacer que se mueva. Le voy a dar un besito, ya verás cómo se mueve. ¿Ves? Yo... Mis ataques. Yo lo he pensado siempre para jugar baloncesto. Tú al que defiendes le dices, eres muy guapo. Ahora en el vestuario te vas a enterar. Te lo voy a comer todo. Sí, yo no comparto vestuario con la otra. Pero bueno, pero tú te escondes. Te dices, ay, ahora... Después del partido nos vamos a poner vestuario. Lo malo es que te salga rana. Entonces... Claro, tú le dices a un tío que no es gay y te asusta. Te pegas a él, te rozas. Venga, vamos a luchar por el rebote. Ven, ven, guapo. ¿Qué te va a pitar? ¿Técnica al árbitro? Si te gusta, te gusta. La moda es libre. Sin violencia. ¿Y yo? Ah, es que has puesto el paréntesis de aquí y no va aquí. Va adentro. Míralo. ¡Otra! Más larga. Que me da igual lo larga que sea. ¿Vale? Yo ya sé hacerla, me da igual lo larga que sea. ¿Vale? Los paréntesis. ¿No os asustéis? ¿No os asustéis? Estar tío ahí mirando al infinito. ¿Cuál es el problema de los paréntesis? Ninguno. Ninguno. ¿Qué hay que hacer primero? No se puede hacer primero porque tiene la X. Hay que aplicar la propiedad distributiva. Cuando no haya ningún número, os suponéis que hay un 1. ¿Vale? 1 por 3X, 3X. Menos. 1 por 5, 5. Menos 1. Menos por más, menos. 1 por 3X, 3X. Menos por menos, más. 1 por 5, 5. Sin rima, Alfonso. Aladizo, ¿no? Sabía que... Ahora, más por más, más. 2 por 3X, 6X. Más por menos, menos. 2 por 5, 10. Menos por más, menos. 2 por 3X, 6X. Menos por menos, más. 2 por 5, 10. Pues ahí es donde todo el mundo ve un menos y le da igual menos. Pone esto. Y se queda tan pancho. ¡Que no! ¡Que el menos afecta esto y a esto! Y hay que pensar antes de actuar. Hola. Hola. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Si no me convías, no me convías. ¿Tenía algún abuelo que iba a decir yo esto? Ahí va. Ya pensaba. Sí, pero... No, pero está muerto. ¡Joder, pero...! ¡Esto es feliz! La cosa es que te va a dar... ¡Medalillo, pero se ha muerto! ¡Medalillo, pero se ha muerto! ¡Felicito! ¡Y este es río! ¡No, no me va a río! ¿Qué va? Sí. Ahora la pregunta. ¿Tú querías hacer un abuelo? Sí. ¡Venga! Como siga así, va a acompañar su abuelo rápido. No pasa nada. No, que me he equivocado, abuelo. Como lo dice, sigue vivo. Menos más. ¡Ey! ¡Alfonso! ¡Venga, chicas! Digo chicas y Alfonso el primero. Muy bien. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Por qué yo no me equivoco nunca? ¿Por qué no me equivoco? Fuera parte. ¿Qué? Porque lo ha hecho un montón de veces. Y porque estoy muy concentrado. ¿Qué? ¿Por qué no ha hecho la comunicación de 8X? Ah, bueno, no, 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 no. ¡Me digo 8XX! Tenéis que hacer hasta el... ¡Qué poquito son, no! Hasta el 75. ¿Explico los denominadores o no? ¿Explico los denominadores o no? Sí, que faltaba 2XX. Pues todo. ¡Gracias por borrar! ¡Ey! ¡Venga, denominadores! ¡Uno! ¡Paso 1! ¡Paso 1! ¡Hacer mínimo con un múltiplo de los denominadores! ¡Tonto! ¡10 y 8! ¡Muy bien! Y ahora, mis pasos son más divertidos. Hasta ahora os equivocáis porque no os lo hacéis como os lo he dicho yo. Yo os lo voy a decir. Se multiplica cada término... ¿Por qué quiero que lo escribáis? Porque os equivocáis precisamente porque no lo escribís. Se multiplica cada término por el mínimo común múltiplo. Y quiero que me lo escribáis así. Vuelvo a repetir. Ahora mismo os equivocáis porque lo hacéis mentalmente. Aquí hay 4 términos. 1, 2, 3 y 4. Lo multiplico por 18. Es lo que estoy haciendo. Es la que os equivocáis porque no lo escribís. Ahora, 18 entre 3 es 6. 18 entre 9 es 2. 18 entre 2 es 9. 18 entre 18 es 1. 18 entre 2 es 1. Y luego quito paréntesis y no lo llamo. Quito paréntesis y no opero los paréntesis. 6x más 6. Menos 6x menos 2 igual a 9. Menos 2x menos 1. Transpongo Ahora empiezan a trabajar en algunos sitios Y queda 2X igual a Pues ya podía hacer los dos Gracias por ver el video